Creía que la historia era la escrita mucho tiempo atrás Como iba a pensar que yo la iba a cambiar Ahora sé que escribo mi canción y al final quiero escribirlo yo La tragedia será una aventura épica Hey, 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 puedes ser un héroe Oh, 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 a tu lado yo estaré Vuela junto a mí, tu leyenda vas a escribir Podrás vivir libre aquí Oh 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 oh, y tu leyenda vas a escribir Oh 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 oh, y tu leyenda vas a escribir Hubo un tiempo en el que el temor oscurecía todo mi valor Miradme yo voy a volar, en fiel al fin podré explorar Si mis amigos a mi lado van, lo que intente lo voy a lograr Unidos vamos a brillar, la noche se va a iluminar Hey, 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 puedes ser un héroe Oh, 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 a tu lado yo estaré Vuela junto a mí, tu leyenda vas a escribir Podrás vivir libre al Little East Oh, 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 oh Tu leyenda vas a escribir Oh, 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 oh Tu leyenda vas a escribir ¡Gracias!